Hola amigos, ¿qué tal? Inesperada victoria de Costa Rica. Todo el tiempo la selección centroamericana aguantó los diversos ataques de Japón en el partido y concretó el gol del triunfo en la única oportunidad clara que tuvo. La efectividad y la fortuna estuvieron a favor de los ticos, que ahora se vuelven a meter a la pelea, pese al terrible estreno que tuvieron. Eso sí, este resultado favorece de alguna forma a Alemania, que más tarde enfrentará a España con el objetivo de ganar sí o sí. Fue muy apretada la pelota, ahí es Roy Campbell sacó el recurso de los tres dedos y bien. Maneja la pelota, Fuller la busca para arriba, la gana viene con el cabezazo, Ito, Hiroki, Ito, pero recupera Costa Rica, esta puede ser, Fuller dentro de la Alemania, la sació, y goooooool. ¡Golazo de Fuller! Minuto ochenta de partido, Costa Rica está vivo, uno a cero me está ganando a Japón, con este golazo de Fuller. Pues a eso estaban jugando, Jaime. A eso estaban esperando una, hay un error, una pelota semi, digamos, controlada de Japón, este, la pierde, y qué buena definición, eh, con la parte interna, a la zona que buscaba, ¿no? ¿A quién le estamos viendo? Sí, que va, no se equivoca Japón porque intenta salir jugando, después este jugadorito, que para mí entró bastante mal, quiere dejarlo en buen lugar, y la importancia, ¿no?, para, para la gente que nos ve, que nos escucha, que muchas veces le pegan el balón fuerte, en vez de alejarse al portero, y aquí se le aleja al portero simplemente, fue su perfil, suba, alejaba, golazo. Y saltó dos tortillas, ¿no? ¿Por qué? Sí, y mira que la toca Gonda, pero no llevaba fuerza en las piernas y el brazo. Toca el balón, pero no lo puede desviar. Pero además me parece que tiene que atacar a una mano, a contraman, para tener más acaso. Con el izquierdo, ¿no?, y le recortas el Jack a la pelota, y lo celebra Fuller, y creo que justificadamente cae en el gran gol para los chicos que ya ganan uno a cero. ¡Golazo, golazo! ¿Qué hace, no? ...de Japón, por supuesto, porque fue como responsable deportivo de la selección de la Copa del Mundo del 2002. ¿Qué me está pasando? Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.